El 4 de junio se subió a una comunidad femenina coreana en línea una publicación titulada Mee-yeon parece ser una namise, esto significa loca por los hombres, ya que Mee-yeon a menudo ha filmado challenge de baile con diferentes integrantes masculinos para promocionar las nuevas canciones y coreografías. Ella ha aparecido en videos con NCT, Wiener, Kai y TXT, además de que actualmente trabaja como MC para M Countdown, por lo que parece ser que es más fácil que participe con todos estos cantantes. Sin embargo, algunas miembros femeninas de la comunidad hicieron comentarios de desaprobación y dijeron que la idol parecía solo estar haciendo challenge con cantantes masculinos colocando fotos de ella con hombres, revelando su disgusto. Afortunadamente no todos los internautas respondieron negativamente a los videos de la idol. Hay comentarios como, ¿No son los mismos cantantes que están promocionando sus canciones los que suelen pedir grabar los videos? ¿Por qué llamas a Mee-yeon Namise? Apuesto a que no sabes ni siquiera lo que significa. ¿Acaso estás sintiéndote inferior o celosa? Mientras tanto, G-Idle sigue promocionando sus más recientes canciones como Allergy y Queen Card. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de lo que dicen de Mee-yeon. Bien. ¡Gracias por ver el video! F Xu full attention. Dice como laась. ¡Chau! ¡Hasta vezии! ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡ MiniOK! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva qué�gerejera! ¡Se ab membership! ¡Gracias!